Que la Contraloría se acerca a la población para recoger las inquietudes de la denuncia. Lo que está mal es la sistematización que me parece todavía no ha aterrizado. O sea, me parece que es un exceso que 50 personas hayan intervenido, por ejemplo. Lo que también me parece mal es que ellos hayan hecho una invitación abierta y no hayan invitado de manera formal o hayan coordinado para que los gobiernos locales mínimamente tengamos un representante. Para que de esta manera podamos identificar si las denuncias tienen una connotación política o si tienen una connotación real. Por ejemplo, el señor Percy Aquino, a quien yo he querellado, ya ha dicho que yo me he apropiado de una avenida. Yo la grabación de esa afirmación ya la he derivado al expediente. De inmediato la grabación ha sido ajuntada al expediente de la querella. Porque el señor ha sido querellado, el señor no se ha presentado a la audiencia, o sea, ha eludido la responsabilidad de que responda ante su delito contra el honor, contra mi persona. Entonces, el señor está delinquiendo si no sea persona. Y más todavía cuando encuentro que va y abiertamente me acusa de delitos que yo no he cometido. Porque la propiedad que tengo es de mi familia y es una herencia que yo he recibido. Entonces, definitivamente, ya tiene 40 años. Entonces, decir que yo me he agarrado la avenida, ya, es atribuirme un delito configurado en el capítulo delito contra el honor en la modalidad de injuria. Entonces, el señor me ha injuriado, me ha calumniado y eso va a tener que responder ante las autoridades judiciales. Y que no te quede la menor duda que está perfectamente visible el delito que ha cometido. Es decir, supongo que en los otros casos, para los otros distritos, ha sucedido lo mismo. Yo no sé si los demás alcaldes que han sido señalados, apuntados con el dedo, ya, han tenido la suerte que yo he tenido de obtener la grabación de la secuencia donde se me ha imputado una falsedad. Entonces, eso no se hubiera producido... Bueno, yo le doy gracias a la Contraloría, ¿no?, de dar la oportunidad que una persona que delinque tantas veces como Percy Aquino, ¿no?, se exponga a demostrar que mi denuncia tiene razón. Pero yo no sé cuál es la situación de los otros alcaldes que seguramente, como Percy Aquino, en sus distritos pueden tener personas que están atribuyéndole delitos a las administraciones que no han cometido. Esa es una debilidad que se puede superar y espero que a la siguiente vez el Contralor nos convoque, que hagamos una agenda que no nos implique no poder estar. Yo creo que somos autoridades elegidas por el pueblo como Percy Aquino, deberíamos haber sido convocados y consultados en la agenda. Es más, estamos organizados. El Contralor podría haber hecho una invitación para garantizar nuestra presencia. Ojo, el Contralor puede hacerlo sin nosotros. Eso no hay ningún inconveniente. No es el pedido ese. El pedido es de que podría ser mejor el sistema de estas audiencias públicas.